y muy buenas chavales estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de balones como siempre muy botellas para hacer vídeos bueno hoy tengo un vídeo diferente o lo habitual del canal ya que dije hace un poquillo no sé que ya no iba a subir tu gameplay como plan versus una de esas cosas lo que iba a estar subiendo será que la royal y diseños vale pero vamos con el desafío de la curación por favor jonas no me saques tan rápido del avión al menos déjame llegar a las 6 y de alta en elaboración vale ok espíritu de hielo a sap sap buen contar de los espíritus golem u esqueleto wow que decisión más voy a elegir el golem pero que no me revienta al que eras bomba vale espero que me llaman que no a nadie nos salga a la torre infierno porque como salga nos cagamos otro con chavales mil cartas ya tengo un tronco con que empezamos bueno pues ahora con golem hay más me tocó vale me desviero sea un poquillo de no decir vale torre infierno lo obligado vale así obligado a me desviero no llega por lo cual no hay daño y quiero que esa torre infierno muera ya de ya voy a poner la grabación por aquí chicos porque voy a como estoy jugando por un le ha salido el maldito eléctrico fóquenla por favor por favor que esto no me pase a mí solamente en la maldita vida de mierda que bueno fue ese golem que buena oso fue ese golem eso no lo iba a defender con eso solo y tuve que tirar esto sino un baby dragon la velocidad se el embajado al bebé dragón o que con cojones bueno que es bueno a ley y whatsapp y en su tono por favor chico no me des la por favor de lo que más te ruego un lag un lado de esta bola de fuego aunque no lo notamos mago eléctrico 1, 2, 3, boom más tronco qué bonito qué bonito ha sido el tronco pero no hacemos nada de daño bueno llegamos con el megazurro pero solo un golpe venga nosotros podemos espero que sea empate porque lo veo muy difícil que ganemos tiene bola de fuego así que meteré la unidades venga meto un tronco meto unidades que la bola de fuego no me la maten ya la ha cagado la ha cagado la ha ligado muchísimo la ha ligado muchísimo chicos esto puede ser torre por favor dime que es torre por favor pues tendremos mucho tiempo vale Ok, matamos a ese mago Tiramos un tronco Uh, la curación Le ha salido la curación, pero no Eso no te va a servir de nada Buena partida Abandonala, ven, ven, abandonala El shark hasta los cojones One, two, three, let's go Miren que bonito, miren que bonito Miren que bonito Tantas tropas Dime que Uff, que bueno, que bueno, que bueno Eso es un bombazo Eso, ganamos los putos partidos Fucking bitch, fuck man Fuck man Doscientos te doy cinco cartas Soy papá, chicos Mis repetos Me tenéis que dar Ni con la curación me ganan Es que soy el No os dejé de ser un manco Vale Dejé de ser un fuck manco Una coronilla Oh, se me ha apagado Se me ha He flipado, vale Mi victoria, vale En el siguiente victoria Vamos a dar La curación Hay que saber usar muy bien, vale Gigante, caballero gigante Bárbaro de Lo voy a jugar muy guarro Voy a jugar muy guarro Mago Tropas por aire Mago eléctrico Chavales Mago eléctrico Por fin jugo con esta grandiosa carta Él ha cogido la curación Pero nada que ver Uy Me ha dado los guardias Incluso Que es un buen Counter del mago Ya que cuando lo sabe Uy Lanzarrocas Molestará mucho El lanzarroco Bueno, me ha dado los esbirros Este chaval No sabe jugar Oh, me ha dado la curación Hostia Que turbio Que tiro esto Y ahora Como me lo paras Si ni el espíritu de hielo Vale Una curación Miran que bonito Que bonito Esta es la curación Que bonito Que Hostia Que somos Miren que guarro Vamos a jugar Estamos jugando de lo más guarro Que se ha visto Somos unos cracks Y no nos Nos hace No nos ha tocado No nos ha tocado la torre Vale Gigante Otra vez Se ha ido por el otro lado Vamos a tirar Cuando Está apuntando la torre Vale Oh Que bueno Miren que cracks Somos unos cracks Y bárbaros de élite Para la satisfacción De nosotros Matamos Matamos esto Pero Hacemos esto Curamos Nuestras unidades Y tenemos Tres coronas Que fresco Para el cofre De coronas Que fresco Que fresco Está esto Chicos Que fresco No lo creéis Y tres coronas Para el clan Tios Tres coronas Para el fucking clan Venga Vamos A abrirlo de una Aquí Cuatro mil Puedo mejorar El gigante Y me sale Epic Un globo Lo mejoramos A nivel siete Mi primer especial A nivel siete De rápido Nos vamos Otra partidita El desafío Para jugar Vamos de tres ceros Vamos a coger El horno Bruja O cementerio No La bruja Es counter De cementerio Vale Cogemos este Y la mosquetero Le vamos A dar los Esbirros Le dimos Un buen mazo Espero Algo Un counter Una legendaria Moltero Estar flipando Con un mortero Ah Empezamos De risas Con el mortero Bueno Le he hecho Un daño Razonable Hubo He vuelto Muy mal Ese horno Bueno El horno No molestará No Ok Ha pegado Vale Tiramos Mosquetera De de atrás El mago No lo llega A matar Todo Bueno Si Los espíritus Lo realen Tiza Vale No vamos A gastar Nada Solo la mosquetera Y ya Eso lo para Tiramos Una valquiria Tiene mago Tiene mago eléctrico Y no lo puede ligar Mucho Ya no la ligó La hemos ligado La hemos ligado La hemos ligado Vale El tener la curación Por lo tanto Será muy complicado Ganar Porque tiene un mazo De cementerio Aunque ya le estamos Haciendo daño A la torre Vamos a tirar Para activar Esa torre Voy a dejar que el mago llegue Pero ese es de hielo No Ya no me importa El mortero Y tirará una Si Ha tirado una Vamos a ver Que daño le da Vale Con un poquito más Y nos podemos ir En este video Con 3-0 Mago del Atlético Muy mal tirado Doble del Ixil Tiramos una valquiria No te me vengas Arriba Chaval No te me vengas Arriba No soy Uno de vuestros juegos No, no Tengo Tengo que tirar Esto Es Con una Ganamos Ya ganamos Ya ganamos 3-0 En el desafío Esto es lo mega Pro Que nadie ha conocido De chavales Miren con que ganamos Mortero Somos unos Crats Y miren lo que hacemos Para jugar un poco más Guarro No tiramos la flecha Nosotros mismos Porque somos unos Fucking Guarros Oye Tío Que amor Sabe lo que es Ganar 3 desafíos Consecutivos O sea 3 partidas Es como Meterse Hostia Chavales Hostia Bueno Voy a dejar Este video Aquí Porque si yo Cuando lo voy A tener que Cortar Y no me gusta Hacer corte Vale No voy a jugar Ninguna Vamos El cofre Clan Vamos Es fenomenal Vale Vamos a ver Lo que es Ok Y muy buena Y espero que les haya gustado El video Chavales Que le den a like Y se suscriban Y hasta la próxima Yo soy Bailo Es que fe X Fa